Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, viricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Te pasamos las noticias más importantes de la jornada con la ayuda de Aurora Cancela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Empezamos con una información, no exactamente del día de hoy, sino de ayer por la tarde. Además, un suceso que involucró un incendio en una vivienda que tuvo que ser extinguido por bomberos de la Comunidad de Madrid. Así es, bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron en la tarde de ayer, 6 de febrero, el incendio producido en una vivienda unifamiliar de Colmenar Viejo. Según los datos ofrecidos por Emergencia 112, se trata de una vivienda en la calle Puente del Granjal del municipio. Escuchamos más detalles de la mano de Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112. Cuando las dotaciones llegan hasta el lugar, los policías municipales ya han sacado al matrimonio que vive dentro de la vivienda. Se había generado una gran cantidad de humo como consecuencia del incendio que se localizaba en la zona cercana a la chimenea del salón de la vivienda. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio y, finalmente, el Suma 112, junto con Protección Civil de Colmenar, han atendido a 5 personas. Tres policías locales que han sido dados de alta en el lugar y el matrimonio que estaba en la vivienda, una mujer de 69 años y un hombre de 71 años. Según las mismas fuentes, el primer aviso sobre el fuego se produjo a las 6 menos cuarto de la tarde. El fuego se localizó en la zona de la chimenea, afectando a varios muebles del salón y generando una gran cantidad de humo. Cinco personas fueron afectadas, tuvieron que ser atendidas, tres de ellos policías locales que fueron dados de alta en el mismo lugar. Y, por otro lado, las dos personas de la casa, dos mayores de 69 y 71 años, pues fueron trasladadas al Hospital La Paz con una leve intoxicación de humo. Dejate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Una puntualización sobre lo que hemos dicho antes. Estas dos personas de esta casa no están hospitalizados en La Paz, como hemos dicho, sino en realidad fueron trasladados al Hospital de Villalba. Vamos a continuar con más información. Hablamos ahora de Colmenar Viejo, que formó un lazo gigante por el Día Mundial contra el Cáncer. Así es. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, hizo una lectura de manifiesto, la formación de un gran lazo humano y otras iniciativas durante la mañana de este martes en la Plaza del Pueblo. Los actos comenzaron a las 12 del mediodía y contaron con la colaboración de alumnos del Centro de Formación Profesional EFA Valde Milano. Y además, la fachada del Ayuntamiento y otros edificios municipales han estado iluminándose de verde desde el pasado 4 de febrero, como homenaje a los pacientes, familiares y profesionales que luchan cada día para ganar esta batalla. Colmenar Viejo se ha sumado a esta iniciativa con el objetivo de concienciar a todos los actores sociales para aliviar o reducir el impacto de esta enfermedad en la vida laboral de las personas diagnosticadas, así como sus familiares. Vamos ahora a San Sebastián de los Reyes, ya que el Ayuntamiento ha anunciado esta mañana que va a regular la instalación de servicios funerarios para evitar que la afección de los vecinos, para evitar que pueda haber afección a los vecinos por intereses privados. En el pasado mandato se dio luz verde al inicio de un proyecto para la construcción de un cementerio tanatorio y crematorio en la zona denominada El Sotillo, que afectaba a varios vecinos de zonas residenciales. Les escuchamos a Lucía Fernández, alcaldesa de la localidad, para que nos dé más detalles. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes llevamos años viendo como la falta de regulación en materia de salud mortuoria, en este caso de sanidad mortuoria, hace que cualquier iniciativa privada tenga que terminar en los tribunales, como nos hemos encontrado recientemente, con sentencias favorables para el Ayuntamiento y para los intereses de los vecinos de San Sebastián de los Reyes, por supuesto, pero tenemos un problema bastante importante. Tenemos que ser capaces como Ayuntamiento de regular dónde se puede ubicar un cementerio, dónde se puede ubicar un tanatorio y dónde se puede ubicar un crematorio. Sin establecer las bases de dónde se pueden construir este tipo de emplazamientos, no podemos dar vía libre a ninguna solicitud, a ninguna iniciativa privada en San Sebastián de los Reyes, como apuntaba la alcaldesa, la Comunidad de Madrid dictaminó que en su día que el proyecto no respetaba la ley de suelo y tras una denuncia por parte del Partido Local Izquierda Independiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió que el plan especial de construcción de un cementerio tanatorio y crematorio en la zona no era legal. Vamos ahora al comenda, ya que Más Madrid ha denunciado que los semáforos de la ciudad no cumplen con la normativa de tiempo para cruzar el peatón. Señalan concretamente que es el caso del 70% de los semáforos de la ciudad y añaden que muchos de ellos no cuentan con el sonido para invidentes activado. Escuchamos a Mariano Cañas, que es portavoz de Más Madrid de Alcovendas. Después de un trabajo de coger un metro y un cronómetro y ir por las principales calles de Alcovendas, como veía España, Paseo a Chopera, Calle Marqués de la Ley y Calle Manuel de Falla, hemos detectado que los semáforos están mal regulados y no tienen tiempo suficiente para cruzar según marca la norma. Además, tampoco están activados los sonidos para invidentes, como dice la normativa. La normativa dice que hay que dar un segundo por cada medio metro, o sea, lo que es dos segundos por metro para el peatón. Y no cumple el 70%. Uno le falta 15 segundos, otro le falta 8 segundos, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es poner en peligro a la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos. Estos apuntes forman parte de la campaña del partido local por mejorar la movilidad urbana. Entre otras propuestas, plantean también que se corte el tráfico en la entrada y salida del colegio Bachiller Alonso López. Y siguiendo con Alcovendas, el punto de información al voluntariado de esta localidad ofrece un curso para impartir talleres. ¿En qué consistiría, Aurora? Pues este curso de la mano del Ayuntamiento, en colaboración con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, va a consistir en conseguir habilidades y técnicas para impartir talleres en el voluntariado. Se trata de una formación específica dirigida a personas que realizan una labor actualmente de voluntariado y que quieran conseguir las herramientas para mejorar la impartición de sesiones de aprendizaje. El curso es totalmente gratuito y se impartirá presencialmente los días 27 y 28 de febrero, de 4 a 8 de la tarde, en la Casa de las Asociaciones. Y vamos a seguir hablando de actualidad, pero en esta ocasión de Tres Cantos, ya que esta localidad va a celebrar el primer festival que fusiona la literatura romántica y negra. Allí ya dimos algunos datos sobre esta iniciativa. ¿Qué podemos contar más ahora mismo? Pues el Festival Rosa y Negro de Tres Cantos es un festival literario único dirigido por la escritoria periodista Marta Robles. Este evento se realiza desde el 13 al 18 de febrero en varios puntos de la ciudad, con la biblioteca Lope de Vega como epicentro. Entre los autores que van a participar en este festival encontramos a Nacho Abad, el tricantino Guillermo Galán o Blue Jeans, entre otros muchos. El festival será pionero en acercar la literatura romántica y la negro criminal y descubrir, a través de charlas transversales entre reconocidos autores, pues cada uno de estos géneros, sus puntos de encuentro y desencuentro en la concepción y desarrollo de sus obras. Escuchamos a Elisa Miguel, concejal de Cultura. Actividades literarias, distintos lugares culturales donde poder disfrutar de ellas. Una veintena de autores, los más representativos de estos dos géneros, rosa y negro, estarán esperándoles en Tres Cantos para que disfruten. Los lectores se van a encontrar con los autores, para nosotros eso es muy importante. Les invitamos a disfrutar de este festival. Pues ahí tienen ustedes la invitación por parte de la concejala, ya que es una nueva apuesta por el fomento de la lectura por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos. Tienen la programación completa, por supuesto, en nuestro digital en madridnorte24horas.com. Vamos ahora a Soto del Real, ya que Metro Minuto de este municipio es un nuevo proyecto local que mide el tiempo que se tarda andando a distintos puntos del municipio. Cuéntanos. Pues efectivamente, desde Soto del Real han creado un mapa en el que se puede ver la distancia que hay entre diferentes puntos y lugares de interés del municipio para recorrerlos a pie o las más largas en bicicleta. Es una iniciativa que tiene como objetivo que los vecinos, vecinas y visitantes de Soto puedan disfrutar caminando de este maravilloso entorno y así mejorar la movilidad sostenible reduciendo la presencia de vehículos de combustión en el municipio. Y terminamos con Cultura y Conocio en Manzanares el Real, ya que este municipio serrano ya ha presentado su programación cultural para febrero y marzo de 2024. Destacamos especialmente, como gran éxito, el Festival de Flamenco y el Festival de Cuentacuentos La Pedriza. Una gran variedad de talleres en la Sala Postiguillo, cuentacuentos y talleres de lectura saludable en la Biblioteca Concha Méndez. Además, anunciamos que por la previsión de lluvia, el acto cultural del carnaval se celebrará íntegramente en el Polideportivo Municipal. ¡Gracias!